Hace unas horas Maribel Guardia e Imelda Tuñón salen a hablar a los medios de comunicación tras la lamentable muerte de Julián Figueroa. Vamos a escuchar las primeras declaraciones de Maribel. Se los agradezco mucho, de verdad. Es de mi amor. El niño de mis ojos. Que ha sido muy duro perder, pero Dios me lo dio, Dios me lo quitó, lo entregó en sus manos. Tenía tanto por recorrer Julián, estaba empezando su carrera, tenía 500 composiciones, montaba caballo, tocaba el piano, tocaba la guitarra. Pero así fue, gracias a Dios me dejó a esta niña tan linda, mi nuera que la adoro, y a un bebé precioso, que tenemos que sacarlo adelante. Y que ayer, pues, Imelda le dijo que su papá había muerto y que era un ángel, pero pues todavía no lo entiende, obviamente. Y este, he recibido tantas flores. Ayer no quería ni ver flores, me decían flores, no quiero flores, no quiero nada. No, 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 no aterrizaba ayer todavía. Lo agradezco y les pido a todos los que me están viendo que recen mucho por mi hijo y que recen mucho por nosotros para que podamos tener valor. Y le pido a Dios, a todos los que me están viendo, que sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar. Y aquí estamos viendo parte de las imágenes en donde justo, pues, Maribel se encuentra muy triste, pero también muy agradecida por todo el apoyo de los familiares, amigos y de la prensa, que es muy importante resaltar, pues, el trato que siempre ha tenido Maribel Guardia con todos los medios de comunicación. Para ella era muy importante salir a hablar con los medios después de que, desde que se dio a conocer esta noticia el domingo por la noche, el domingo 9 de abril, medios de comunicación fueron a la casa de Maribel Guardia para informar más acerca del lamentable deceso de Julián Figueroa. Ha sido muy criticable la manera de cómo los medios han trabajado esta cobertura. Yo, por supuesto, estoy del lado de los medios de comunicación porque, así como ellos, a mí me han tocado coberturas muy pesadas, muy difíciles y se entiende el dolor de las personas y más de Maribel Guardia y de Julián Figueroa, que son personas que siempre han estado al piel del cañón con la prensa. Siempre han estado en las buenas y en las malas. En momentos como estos, que lamentablemente nos duele bastante el dolor que está sufriendo Maribel Guardia, el dolor que está sufriendo también su hoy viuda Imelda, que por cierto, a través de redes sociales, ella mandó el siguiente mensaje. No tengo por qué complacer a nadie con mis palabras y agradezco mucho a quienes sí lo entienden. A los demás les pido de todo corazón algo de respeto. Ella fue blanco de críticas en redes sociales por el mensaje que escribió despidiéndose de Julián Figueroa y también la criticaba mucho porque tardó mucho en escribir un mensaje en redes sociales. Yo se los decía en el video pasado. Es muy respetable. No es una obligación tener que poner un mensaje en redes sociales. Cada quien procesa su duelo, procesa esta noticia. Hay que respetar los tiempos y si no lo quieren hacer, pues no pasa nada. Vuelvo a insistir, no es una obligación. De verdad que me conmueve mucho esta noticia. Me conmueve mucho ver a Maribel Guardia de esta manera. Y de verdad que agradecemos el cariño y el tiempo que se dio para salir a hablar a los medios de comunicación. Muy distinto el trato que está haciéndose viral ya en redes sociales después de que Olivia Collins, mejor amiga de Maribel Guardia, llega a la casa y lamentablemente la hija de Olivia tiene un altercado fuerte con Mónica Castañeda, periodista y conductora de Ventaneando, que a mí me parece muy lamentable. Yo no estoy a favor de la violencia. Se entiende que por supuesto todos los medios quieren abordar a todos los actores familiares que llegan a la casa y están expuestos por supuesto a que saben que los medios de comunicación están buscando declaraciones. Vean la diferencia de una Maribel Guardia que en un momento tan doloroso y fuerte sale a hablar con los medios de comunicación y vean cómo los medios de manera ordenada y respetuosa tratan a Maribel Guardia. Muy diferente hubiese sido que Olivia Collins se hubiese parado tantito a calmar esta situación, evitar este lamentable suceso que sucedió con su hija y Mónica Castañeda, que fue pues muy lamentable llegar a este tipo de agresiones a mi punto de vista. ¡Qué triste, qué triste noticia! Y pues seguimos informando, hay mucho que hablar acerca de la casa de los famosos, pero bueno, seguimos con malas noticias porque también se informó del lamentable deceso de Samuel González Quiroz, mejor conocido como Chango León. El periódico Milenio publicó la siguiente información. Lamentablemente Samuel González Quiroz, mejor conocido como Chango León, murió. Así lo dio a conocer Facundo, el hombre al que le dio la oportunidad de participar con él en sus programas de Televisa. Fue a través de redes sociales en donde se dio a conocer la noticia de que el hombre que saltó a la fama con Facundo y sus programas en esa televisora había muerto. Chango León era un hombre indigente originario de Coyacán. Su madre era comerciante en el centro de Coyacán y él se desarrolló como artesano en la misma localidad. Estudió psicología en la Universidad Autónoma de México y fue maestro, según compartió el portal Coyoacanense. Samuel cayó en una profunda depresión que lo llevó a vivir en las calles hasta convertirse en indigente. En 2005 Facundo lo descubrió en las calles de la alcaldía Coyacán y a pesar de que el conductor de Televisa fue acusado de aprovecharse de su situación vulnerable, gracias a las apariciones que el Chango León tuvo en su programa incógnito, logró ganarse el cariño del público. Se sabe que al terminar el programa, Samuel continuó con su vida de indigente. Descanse en paz. Mis doggies queridos, pasamos a más información, pues Pepe Gámez se convierte en el primer finalista de La Casa de los Famosos. Y ojo, hay que tener un ojo al gato y el otro en el chismazo, porque el primer finalista es clave en La Casa de los Famosos. En la primera edición fue Alicia Machado y ganó el primer lugar. En la segunda edición fue Yvonne Montero y ganó el primer lugar. Ahora, la incógnita es, ¿será que Pepe Gámez se convierte en el ganador absoluto de la tercera temporada de La Casa de los Famosos? Mucha gente está mandando esta energía que sea un hombre. Sin embargo, también Madison tiene un fuerte apoyo para que sea la gran ganadora de esta edición junto con Patty Navidad. Entre ellos tres está fuertísima la competencia, pero este augurio que tiene el ser el primer finalista apunta que podría ser Pepe Gámez el ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos. Esto lo sabremos el próximo lunes 24 de abril. Estamos a nadita, a nadita. Y yo se los dije que se vienen visitas a La Casa de los Famosos. Los familiares y amigos cercanos de los participantes que están actualmente recibirán la visita de amigos o familiares cercanos de los integrantes. Así que vamos a ver qué origina esta situación, esta dinámica, porque se le puede ir a alguien la lengua y soltar alguna indiscreción seguramente. Diego Soldano estuvo en la gala, pues justo reviviendo momentos polémicos y regresando a la realidad, así lo recibieron sus compañeros. Ailín Mujica estuvo platicando justo con Diego Soldano. Miren a quién tengo aquí. Se fue adicto de Salín. ¿Cómo te sientes? Genial. Al fin afuera. En compañía de Ailín y de todos los compañeros aquí. La verdad que es increíble. Te apoyamos muchísimo, Diego. De verdad que te apoyamos. Y tu hijo divino. Decimos ahí, pero hay cosas, hay cosas que están pasando. Pero qué rico que estás afuera, vamos a pasarla bien y las galas se pasan increíbles también. Claro que sí. Vaya, vaya. Pues él está muy contento de poder ver a su familia de nueva cuenta. Pues él fue, como dice, muy afortunado de llegar hasta donde llegó y se encuentra satisfecho con su participación. Seguramente lo seguiríamos viendo en varias telenovelas de Telemundo. Oigan, mis doggies, queridos, ya que andaba Ailín Mujica ahí, después de toda la polémica que se armó con Dania Méndez, pues toma, perro, tu croqueta. Si ustedes se acuerdan de esta declaración amorosa que le hizo regrupero a Ailín Mujica en un restaurante, que nosotros le dimos la primicia y toda la cosa, pues resulta que este arroz no se coció. El propio regrupero fue el encargado de anunciar su ruptura después de esta relación que se dio en la casa de los famosos con Ailín Mujica. Dice, mucha gente creyó que lo que existió en esta casa era un show, pero en el corazón no se manda y yo me enamoré como un loco de esta mujer. Afuera pudimos estar juntos y realmente fue hermoso todo. Cada segundo estar a su lado fue mágico, pero lamentablemente somos diferentes y tenemos caminos distintos. Hoy te dejo volar, hermosa, aunque se me haga chicharrón el corazoncito. Seguiré hablando por mis sueños para que te sientas muy orgullosa de mí. Gracias por la experiencia tan bella que dejaste en mi vida. Te adoro. Estas fueron las palabras y con esto pues se entiende que pues finalmente no se dio este romance y pues veremos, veremos qué sucede. Sé por ahí que regrupero quiere y extraña mucho a Isa Castro, pero Isa Castro ya trae una relación con un nuevo galán. Ay, Dios mío, las cosas cómo se van a ir acomodando. Ya lo sabremos en un futuro, por supuesto. Pues bien lo anunció Rey Grupero y Nicole Chávez que viene un podcast que parece ser que también va a estar Elin Mujica ahí. Anda muy de moda los podcasts en donde seguramente contarán más anécdotas de lo que vivieron dentro de la casa de los famosos. Oigan, y seguimos con noticias impactantes. Pues este jueves se estrena rumores, el dueto entre Kenya Oz y Gera MX. ¿Pero qué creen? Que apenas ayer Kenya Oz anunció que terminó con Gera MX. A mí me llama mucho la atención la formalidad con la que terminan, con un comunicado, pero nunca hubo como un anuncio formal de que los dos andaban de romance. Recuerden que Kenya venía pues de una relación muy tormentosa con Mario Barrón, actual pareja de Steph Loaiza, hermana de Kimberly Loaiza. Y pues de repente conoció a Gera MX. Había misteriosos mensajes, fotografías, qué besito por aquí, qué en vivos y todo. Pero nunca hubo un anuncio formal de su romance. Ahora me llamó mucho la atención que hay un anuncio formal de la ruptura. Voy a leer parte del comunicado que dice, mi gente, por este medio hago saber que Daniel, Gera MX, y yo ya no estamos más juntos. Quiero agradecer el amor que nos dieron en su momento, a pesar de que nunca lo hicimos 100% público, ya que los dos estábamos en un proceso en cual veríamos si la relación funcionaba para ambos, por tiempos, estilos de vida, viajes, etc. Lamentablemente no fue así. Ante todo, sostenemos una linda amistad y sobre todo en la parte profesional daremos nuestro 100% para que Rumores tenga la mejor energía y disposición de ambos. Como saben, no acostumbramos a hablar de nuestras vidas privadas y personales. Nuestro mensaje siempre ha sido a través de la música, así que a todos los medios de comunicación les pedimos respeto, ya que no hablaremos más del tema. Esta decisión fue tomada hace ya bastantes semanas de mi parte. Yo necesitaba tiempo y sanar para poder salir a hablar con ustedes. Yo estoy bien y los dos estamos felices por nuestro próximo lanzamiento, ya que lo hicimos con mucho amor para ustedes. O sea, sé que esta decisión ya la habían tomado anticipadamente y hoy pues les toca promocionar este tema ya tan sonado. Fíjense que alguien que estuvo opinando acerca de este comunicado y dijo algo que mucha gente pensó que se trataba de publicidad para este sencillo. Brian Villegas, expareja de Yerimoa, escribió a través de Twitter. Qué buena publicidad la de Kenya Oz y el Jera MX para su nueva canción. Pues que se le fueron encima al Brian, se le fueron encima, pero en realidad dijo lo que mucha gente ha estado pensando. Se tuvo que disculpar porque estuvo cañón los mensajes que le aventaron y él escribió una disculpa para los Keninis que se sintieron ofendidos con mi comentario. Solo fue una opinión y no pensé que fuera a trascender tanto. Kenya me parece una mujer con demasiado talento y jamás haría un mal comentario sobre su persona. Cierro el tema. Yerimoa, adiós. ¿Qué tal? Pero pues que creen que saben muy bien que Yerimoa es fan de hueso colorado de Kenya Oz. Y hasta contó ahí una anécdota que dice Nunca les conté de la vez que mi ex, o sea, se háblese Brian Villegas, me reclamó porque me llevé a Alexia y a Camila a la fiesta de Kenya 23, o sea, K23 y no a él. Así que sí, Kenya su patrona. O sea, como diciendo, a ver mijito, cállate, que bien que la adoras, que bien que la adoras, que bárbaro. O sea, estos niños no se sueltan, no se sueltan. Lo que sí es un hecho es que todos vamos a estar con el morbo de querer escuchar este tema musical, de querer ver este video y que seguramente tendrá muchas reproducciones porque pues lamentablemente trae esta ruptura amorosa. A mí me gustaba la pareja, hacían muy buena química a mi gusto, pero pues así están las cosas. Como que uno guarda la esperanza de decir No, 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 es mentira, nada más era, pero, pero parece que no. Parece que no. Vamos a estar muy al tanto del estreno de este tema musical. Por supuesto, mis doggies queridos, les mando un beso sabroso. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a mi canal. Nos vemos en nuestro próximo video. Por cierto, mañana la materialista va a cantar en la Casa de los Famosos. Estaría interesante que invitara a Belinda y cantaran La Chapa que Vibra. Imagínense, imagínense, estaría buenísimo y buenísimo.